Música Bienvenidos al Magazine Gimbaya Social, un espacio con las noticias, la información y la actualidad de nuestro municipio. Hoy, desde Camilo Scopi. Acompáñenos. Música La Administración Municipal y la Gerencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Gimbaya hicieron entrega formal de las obras de optimización del área de urgencias de la entidad para mejorar el servicio y la comodidad de todos los usuarios. La Alcaldía Municipal nos ayudó a modificar, a hacerle algunas reparaciones locativas al servicio de urgencias para poder cumplir con la norma de habilitación y que no nos vayan a cerrar, que podamos seguir prestando el servicio a los quimbayunos, ya que es el único servicio de urgencias del municipio. Y atendemos, tenemos que ver con toda la comunidad, con los 35 mil habitantes. La idea es que no sea solamente modificaciones de infraestructura, sino que mejoremos en la prestación del servicio, que seamos más ágiles. Lo que está ahora muy difícil es conseguir médicos, entonces a veces la consecución de médicos es lo que hace que no tengamos suficientes médicos para atenderlos, pero tenemos el presupuesto. Hoy con satisfacción y con alegría recibimos una sala de urgencia remodelada con una estructura muy importante. Como pueden ver en el recorrido que hoy realizamos, vamos a hacer un plan de choque. Esto está articulado con la gerencia, con la doctora Diana Marcela, quien es la encargada de, digamos, de dirigir los destinos del hospital. Pero como presidente de la junta del hospital, nosotros tenemos que velar porque se preste un buen servicio, pero también que las adecuaciones sean coherentes, adecuadas y sobre todo que la gente se quede satisfecha. Vamos a hacer el plan de choque con la doctora Diana y vamos a aumentar los médicos, vamos a aumentar las enfermeras que van a estar acá, pero vamos a tener una persona en la parte de afuera de urgencia, donde va a estar dando una especie de diagnóstico y mirando la prioridad y diciéndole a la persona, es prioridad atenderlo en este momento o no es, y automáticamente le dan una cita para el otro día. Lo que estamos haciendo es mejorando el servicio, pero estamos también trabajando paralelamente por un nuevo centro hospitalario para quien vaya. Hoy constituimos el OCAM municipal, en el cual quedamos como presidente del OCAM municipal y tenemos tres proyectos importantes. Y el primer proyecto que tenemos como bandera es la construcción de un nuevo centro hospitalario. Vamos a gerenciar, vamos a hacer que el hospital sea sostenible, como lo viene haciendo la doctora Diana que dejó un superávit importante. Vamos a hacer que cada año quede un superávit y que ese superávit nos sirva para mejorar el servicio, para mejorar las adecuaciones de infraestructura, pero sobre todo para que la gente se sienta bien y satisfecha en el hospital, que es de todos los quimbayunos. Los representantes de la Unión Temporal Buenavista, encargados de la obra del Centro Cultural Quimbaya, socializaron a la comunidad los avances y contratiempos frente al desarrollo de la misma. La obra en este momento tenemos avance principalmente en lo que es la estructura de la obra, lo que son las columnas, lo que es la placa entre pisos y los muros de cerramiento. ¿Qué dificultades han tenido hasta el momento? Pues presentamos una dificultad primordial, por así decirlo, que es la definición de fachada de la estructura, porque en el proceso se vulneró el decreto 1538 del municipio, es una ordenanza municipal en la que se estipulaba la fachada anterior como patrimonio del municipio. Entonces estamos en espera de que el Ministerio de Cultura nos defina qué fachada debemos realizar para la obra. Nosotros teníamos un plano inicial de cómo iban a quedar los espacios, de lo que se iba a ver en el Centro Cultural, pero este plano nos convencía porque habían espacios muertos, habían espacios que no se iban a utilizar en la obra, por lo que nosotros presentamos una reforma ante el ente contratante, tratando de hacer un mejor uso, de tener espacios más amplios, que se prestaran más para los usos que son las danzas, la música y todo eso, entonces por eso se presentó una reforma tratando de utilizarlo mejor. Que va a quedar muy bonita, va a quedar espectacular con cada uno, con sus espacios para danzas, teatro y para servicio de la comunidad. ¿Qué beneficios considera usted que van a tener los artesanos? Primero que va a quedar muy bonito y pues nosotros vamos a estar ahí enseguida en el pasillo del artesano, y segundo pues que eso también va a llamar mucho turismo, porque igual se van a hacer presentaciones, igual en esta cuadra de la Casa de la Cultura también quedó peatonal y también se van a dar presentaciones y todo, entonces ahí nos vamos a beneficiar todos. El alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino visitó la obra del interceptor vial ubicada a la entrada del municipio, para verificar los avances de esta ejecución, que mejorará la movilidad del transporte público y particular. Las obras comprenden unas obras de contención aledañas a la obra, consistentes en un muro de contención en pantalla anclada y un interceptor vial. Digamos que el beneficio para el municipio de Quimbaya específicamente, es optimizar el tránsito, el tráfico vehicular por esta zona, ya que por todos he sabido que es una zona de paso obligado para los turistas, especialmente en épocas de vacaciones, donde se presenta una congestión, y lo que vamos a hacer es mejorar las condiciones de transitabilidad de la obra. Esto es una obra de paso nacional, una obra que va a ser beneficiada del municipio de Quimbaya, sus turistas y sus habitantes, hoy venimos a corroborar que se haya hecho su normal trabajo. Aspiramos que en un mes terminen este ordenador vial, que va a embellecer la entrada a Quimbaya, nosotros aspiramos que los Quimbayunos se vinculen, dándonos ideas con el arco que tanto soñamos, donde digan bienvenidos a la tierra a la luz, a la tierra a la esperanza. Hoy vemos también en la parte de atrás los muros de contención que están realizando, allí se van a hacer con las barandas respectivas, va a quedar como un mirador. Vamos a también organizar 780 metros cuadrados que van a ser el centro de Ornato Natural, pero también invitamos a todos los escultores y artistas de Quimbaya para que nos ayuden a motivar a las demás personas y nos traigan ideas. ¿Qué quiere tener usted en la entrada de Quimbaya cuando ingrese? ¿Qué quiere ver? ¿Un wheelies? ¿Un ferrocarril? ¿Un farol gigante? A eso es a lo que nosotros le queremos apuntar. Queremos que Quimbaya sea reconocido como una tierra de cultura y de tradición, y que no olvidemos nuestra idiosincrasia. Por eso estamos haciéndole seguimiento a todas estas obras importantes que hoy se realizan en el municipio de Quimbaya. Esto es progreso, este es el gobierno social. El semillero de investigación de la institución educativa El Narajá, ganador de un cupo en la Feria Internacional Intel AICELP, recibirá apoyo por parte de la Administración Municipal y Departamental para cumplir con la representación cafetera en los Estados Unidos. Hemos llegado hoy en día a tener la delegación de Colombia ante un festival que se realizará en el mes de mayo en los Estados Unidos, donde 1.700 propuestas de todo el mundo tendrán la posibilidad de estar allí entre los días 8 y 13 de mayo en Finis, en la ciudad de Finis, en los Estados Unidos. Tenemos el orgullo de decir que Naranjal por Colombia estará en este festival. Nuestro proyecto se llama hidrolisas y nosotros lo que hicimos es nuestra primera parte, hicimos el reciclaje de botellas y esas botellas las utilizamos como macetas y las utilizamos horizontal y verticalmente para echarle el agua encima para que cayera por todas las macetas y por el proceso de la exiliación tuviera más nutrientes. Hago parte del proyecto llamado hidrolisas, el proyecto va a participar en Estados Unidos, es un proyecto de acuaponía de doble producción, tratamos de manejar el agua de los estanques para enfrentarnos al cambio climático ya que en la producción piscícola el desperdicio de agua es demasiado alto. Entonces con el proyecto lo que queremos hacer es hacer una recirculación de agua para publicar el agua de los peces para no desperdiciar tanta agua y además hacer una reproducción y mantener en buen estado los peces. Bueno, el proceso del proyecto es que el agua del estanque pasa a un filtro donde es procesada por unos microorganismos eficientes creando sus residuos en nutrientes y pasa a las lechugas. Las lechugas se alimentan de sus nutrientes y hacemos que el agua llegue al estanque mucho más limpio y mantengamos a las peces en mejor estado. Gracias al señor alcalde porque tiene ese compromiso con nosotros, él me lo ha dicho personalmente, les voy a cumplir. Nuestro interés es que Colombia y Quimbaya y Naranjal queden muy bien en esos eventos en los que vamos a representar a nuestro país. Esperamos que nuestros muchachos nos representen muy bien. De hecho, lo que yo quiero rescatar aquí es la voluntad de la administración municipal para que estos muchachos puedan ir. El alcalde de Quimbaya en compañía de la Policía Nacional visitó el asentamiento en Berachamí en la vereda Laurel con el objeto de fomentar el desarrollo y la protección de la identidad de esta comunidad. Hoy una vez más corroboramos el compromiso con lo social. No olvidamos esta comunidad en Berachamí que tanto nos necesita. Hicimos unos compromisos donde la gente solo pedía que no los olvidáramos. Vamos a trabajar con Bienestar Familiar, vamos a trabajar de la mano con ellos y vamos a buscar el bienestar y el desarrollo de todas estas comunidades y de los niños para que tengan un mejor futuro. Entonces hicimos que le está vendiendo a toda la comunidad, está vendiendo y nosotros estamos trabajando con el equipo, con el alcalde también, lo que hicimos es el compromiso con el alcalde y estamos trabajando con él hasta el fin de la vida. Nosotros estamos proyectando con ellos el bienestar y la tranquilidad de este sector, en especial de los niños. Estamos trabajando de la mano con el bienestar familiar, con una madre comunitaria, estamos en la gestión también que tengan un profesor de la comunidad indígena para que los puedan educar y sobre todo que no olviden sus tradiciones y sus costumbres. En nuestra sección Lo que Hacemos, Edison Giraldo Marín, subsecretario de Transito y Transporte, nos cuenta cuáles son sus conclusiones en el gobierno social y qué servicio presta esta oficina a la sociedad timba y unión. Mis funciones en la secretaría es velar por la seguridad vial de nuestro municipio, hacer campañas educativas, concientizar a las personas y sensibilizar al pueblo de que hay presencia de tránsito en nuestro municipio. Implementamos en nuestro municipio el ingreso del cuerpo operativo de agentes de tránsito, los cuales están dispuestos a velar por la seguridad vial y la movilidad de nuestro municipio. Con todos los actores viales de nuestro pueblo, ellos están 24 horas disponibles, las personas pueden acercarse a ellos, resolver cualquier inquietud, hacer la pregunta que necesite. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo con el gobierno social para que las personas se den cuenta de cuáles son sus responsabilidades, sus derechos y sus deberes como agentes viales. Vamos a garantizar la libre locomoción de las personas, estamos haciendo campañas educativas con el personal idóneo, el personal encargado, para que las personas tengan conciencia de que nosotros estamos en un municipio donde debemos respetar las normas de tránsito. Tenemos un equipo de trabajo comprometido donde las personas pueden venir, aclarar sus dudas. Mi oficina está abierta para todo el público en todo momento. La gente puede venir, acercarse. Si puedo resolverle sus problemas, lo hacemos. Estamos siendo incluyentes, ayudando a las personas. Podemos prestar los servicios de trámites de vehículos, CIMIR, RUNT. Tenemos una oficina jurídica donde las personas pueden aclarar sus problemas. Mis colaboradores y yo estamos prestos a recibirlos en todo momento, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 5, sábados de 8 de la mañana a 12 del día, para resolver todas sus inquietudes y colaborar en lo que más podamos. Y así podamos construir el municipio del tamaño de nuestros sueños. El artista plástico Eduardo Restrepo Castaño, quien ha realizado exposiciones en varios países del mundo, desarrolló la obra de acción Tiempo, Torre, Cuerpo, en la Plaza de Bolívar de Quimbaya, en la cual observó durante 24 horas el reloj de la iglesia frente a la mirada de los quimbayunos. Nací en Armenia, me crié entre Quimbaya y Circasia. Toda mi familia vive en el Quindío. He logrado exhibir en diferentes sitios. Museo Elis en Switzerland, Soma en México, que es una institución cultural, y alrededor de Estados Unidos, en Nueva York, Boston, la Florida. Mi obra, dentro de la generalidad que es el arte plástico, las artes visuales, mi obra se podría decir que está enfocada en el arte que incluye al cuerpo, podría decirse arte de acción en momentos, acción poética, también se le llama performance en algunas partes del mundo, pero también se podría decir que incluye a mi cuerpo como dentro de narrativas. La obra que voy a hacer hoy se llama Tiempo, Torre, Cuerpo. El título hace referencia a los tres elementos simbólicos que están en juego, la torre de la iglesia y su magnitud, su poder, todo su peso simbólico para los quimbayunos a través de la historia. El tiempo, que son 24 horas, el tiempo que está dictado por la iglesia y sus campanazos a través del día. Y mi cuerpo, con todo lo que mi cuerpo trae a la combinación. Mi cuerpo como sujeto mestizo, mi cuerpo como sujeto andrógeno, como persona que se identificaría dentro de la comunidad trans. El punto esencial de la obra se encuentra en la mitad de ese triángulo, entre esos tres elementos simbólicos. Especialmente quería dedicarle esta obra a Víctor Andrés Acevedo Vega, un niño que tal vez no se identificaba como niña, no está claro, de 14 años que en el 10 de junio del 2014 fue asesinado a punta de golpes en la cancha del Gaitán, aquí en Quimbaya. Su expresión de femenilidad tocó las cuerdas erróneas en algunas personas que la intolerancia no les permitió imaginar un mundo en el que Víctor pudiera existir, simplemente. Claudia Patiño es una madre comunitaria que día a día vive su compromiso ocasional del servicio social en el municipio Luz. Oye, David, soy la tarea de literatura. Ah, se me olvidó, Nico. Vamos a buscar. ¿Se acuerda de la profesora Claudia? No, hoy. La que me enseñaba cuando era muy pequeña. Ah, sí, ya me acuerdo. Nico. Nico. ¡Nico! ¿Se acuerda de la profesora que me enseñaba a jugar? ¿Es mi hocito? ¿Es mi hocito? ¿Y se acuerda de la profesora que me enseñaba a jugar? ¿Y se acuerda cuando jugábamos a los animalitos? Ay, sí, porque era la ración de los dos. O cuando cantábamos, los coditos dicen Pino, pino, pino Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La madrina busca el maíz y el trigo Niños, ¿ustedes hablan de la profesora Claudia La que tiene un hogar infantil por allí cerca? Sí ¿Les gustaría ver a verla? Sí ¿Y eso por qué? Porque nos hace mucha falta Nosotras vamos para allá, si quieren los llevamos Sí Gracias Ok, vamos Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la deumita Que se rompe Arroz con leche me quiero casar Con una... ¡Con una herencia! ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están de grandes? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias Ay, no me alegra Muy buenas tardes, doña Claudia ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es la labor de la madre comunitaria? La labor de nosotras las comunitarias es cuidar a nuestros niños Ver que no sean vulnerados los derechos de ellos Como la salud, la nutrición Que no sean maltratados Debemos de no solo cuidarlos Y no estamos pendientes solo del hacer Sino el ser Que es ellos como personas Porque aunque todos creen La gente cree que como son niños Entonces es... No, ellos ya son personitas Y entienden, sienten Y esa es la labor de nosotras Enseñarlos a ellos Y llevarlos de la manito Para que puedan cumplir Y desarrollar todas sus necesidades ¿Cómo ha sido el apoyo De bienestar familiar A los hogares comunitarios? Amor, pues hasta lo que yo Tengo entendido Ha sido bueno Por ejemplo Algunas compañeras Han tenido dificultades con niños Por... Por bajo peso Con otras nos toca estar pendientes De ellos En su nutrición En el desarrollo de salud Y el peso y talla Hemos presentado casos De niños de bajo peso Y ellos han brindado Han sido muy buen apoyo ¿Cuál ha sido el apoyo De la administración municipal Hacia las madres comunitarias? De la administración municipal No, pues muy buena No solo el alcalde Sino las entidades Que están con él Como la comisaría de familia Nos brindan mucho apoyo La verdad O por lo menos yo Cuando los he ido a necesitar He pedido una charla Una colaboración Me la han brindado ¿Qué juego les enseñan a los niños? Acá les enseñamos rondas Cantos Como no podemos enseñarles letras Ni números Pero sí las podemos cantar Entonces las cantamos Les enseñamos los colores Por medio del canto Hoy nos encontramos En Camilo Escó Con su propietario Camilo Autista Quien va a contarnos Acerca de la propuesta Gastronómica Que ofrece Para el municipio Y el departamento Camilo Escó Es un sitio Donde No solo se vende café Sino que se venden comidas Comida tipo gourmet Es una buena propuesta Para el municipio Trayendo ideas De otros lados Para que la gente Pueda disfrutar Nuestros buenos productos Y sin salir muy lejos Puedan encontrar cosas Como de la ciudad Y traídas acá Sin perder la tradición Vendemos productos Muy culturales Como los costones con helado Que son una parte tradicional Tenemos ya el café Que manejamos un café muy bueno Con unas buenas preparaciones También tenemos bebida fría De inmunidad de coco Y pues la verdad Hacemos todo esto Pensando en el pueblo Camilo Y cuéntenos De donde nace La propuesta De este establecimiento Pues la idea Nace Hace como Cuatro años Pues de montar café Porque estaban muy de moda Los cafés Montamos un buen sitio Para que la gente Viniera pues a tomarse Un buen café Y la idea Se ha ido transformando Y ya la llevamos Pues por las comidas Hemos ido impulsando Con lo de comidas Y ofreciéndole algo Al turista Porque pues hacía Como falta algo Que le ofreciera No solamente un café Sino un sitio bueno Para venir a comer Manejamos también Un café De la finca La Morelia Que es un café Quindiano Un café de origen ¿Y cuál podría decir Usted Que es el producto Bandera Que podemos recomendarle A todos los Los fincas? Tengo como En varias categorías Digamos En bebidas calientes La cola de la abuela Es un producto famoso Que nos conocen De muchas partes Del país Por la cola de la abuela En cafés Pues somos buenísimos En comidas Tenemos la hamburguesa Que es una hamburguesa Muy liviana Una hamburguesa Durmera En bebidas privas Tenemos limonada de coco Tenemos para los niños Cereal Tenemos copa de niños Guables con helado Tenemos muchas cosas Invito a toda la comunidad Quimbayuna Para que nos visiten Acá en Camilo's Coffee Donde siempre estamos Esmerados para prestar Un buen servicio Donde los esperamos En familia Con amigos Y de antemano Agradezco al doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino Por la invitación Para hacer el programa En Camilo's Coffee Y por apoyar El comercio quindiano Y así Disfrutando este delicioso café Nos despedimos Del magazín Quimbaya Social Recuerde visitar Nuestra página web Y seguirnos En las redes sociales El gobierno social De Jaime Andrés Pérez Cotrino Una administración De puertas abiertas Y vaya a la ciudad luz